Tuvo una estrecha relación con el teatro, con el cine, él hizo la música de alguna película, un par de películas dinosolanas, con la literatura, con su profunda amistad con Ricardo Piglia, pero también con Griselda Gámbaro y con otros tantos escritores, y con la pintura. Es decir, un tipo que tocaba maravillosamente el piano, componía maravillosa música, y además fue un gran impulsor de la música contemporánea en nuestro país. Todos los de mi generación, y un poco más y un poco menos, nos hemos educado musicalmente en los ciclos que Gerardo organizó en los años 80 y 90, allá en Santelmo, en la Fundación Santelmo, en la calle Defensa, en el Centro Cultural Recoleta, en el Instituto Goethe, cuando funda, a instancia de Sergio Renan, el Centro Experimental del Teatro Color. Es una personalidad múltiple de muchas y riquísimas facetas.